¡Puta! 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 No me importa quién somos vos, nosotros somos más, y somos muchos, y la gente que ya está cansada, dejando aguantar, ya estamos arcos. No me importa quién somos vos, nosotros somos más, y somos muchos, y ahora los corazones los medios, la dones y los demás, ya estamos arcos. Como puta voy a estar vendiendo cocos a la gente, o hago mi vida en un fucking call center, ¿me entiendes? En un país que no me entiende ni loco, eso no cabe en mi mente, porque preguntan de violencia delincuente, que al fin del día ayuda al presidente. Amor, temor es el corazón, no el cueste, y nadie tiene valor de guiar honorablemente. Aquí nadie me representa en el pasado, en el futuro, y tampoco en el presente, y eso no llevo presente. En mi lucha de salir sobreviviente, del estómago del serpiente, tienes que tener corazón para pasar los dientes, y ser alguien independiente, en este surco de los ciegos y de mentes. No me importa quién somos vos, nosotros somos más, y somos muchos, y la gente ya está cansada de tanto aguantar, ya estamos arcos. No me importa quién somos vos, nosotros somos más, y somos muchos. Para el presidente, alcaldeces, te acabo de decir los demás, ya estamos arcos. Todos los reyes y las reinas son el sangre del diablo, con Jesús y el cruz te controla el vaticano, y tu gobierno te lo zampa por el ano, y eso te empuje a chupar el rompolano. Y no te importa que es tan caro, porque te ayudo a olvidar de tu trabajo. Y yo regreso del trabajo, reventado, agotado, estresado, guillahuevado. Me quito los zapatos, catorce familias controlando, no son tantos. Pero ando agobiado y muy cansado, y esta semana mi horario está pisado. Heridas sociales que nunca sanan, el antepisís del estado de mi hermana. Soy esclavo del imperio norteamericano, y lo tengo que hacer todo de nuevo mañana. Todo de nuevo mañana. Todo de nuevo mañana. Todo de nuevo mañana.